Tus vecinos envidiarán el olor de tu hogar, realizando este increíble aromatizador natural. La limpieza de nuestro hogar habla mucho de nuestra personalidad. Es por esto, que muchas mujeres se han esforzado al máximo por mantener su casa limpia. Sin embargo, otras se han descuidado bastante, hasta el punto de que, el mal olor es insoportable. Todos sabemos que la mala higiene trae consigo sus graves consecuencias. Además de, crear una mala imagen de nuestra persona, también produce innumerables enfermedades. Estas pueden afectar tanto a quienes viven en casa, como a quienes la visitan y rodean. Algunas de esas enfermedades pueden ser respiratorias. Cuando tu hogar está lleno de polvo, puedes desarrollar enfermedades que afectan tu respiración. Entre estas está el asma y rinitis alérgica. Por lo que, mantener tu casa limpia es la clave para no darle entrada a estas enfermedades. Si tienes mascotas dentro de tu casa, es la razón más importante para tener buena higiene. Cabe destacar que, las mayorías de mascotas pueden causarnos alergias. Esto es debido a una proteína que poseen en su saliva y orina, la cual es transportada en forma de partículas por el aire. Al ser inhalada vienen las alergias. Otros problemas son los siguientes, gripe, hongos, infecciones urinarias a causa de la mal higiene de tu baño, problemas cutáneos, como la comezón y salpullidos, etc. Sin importar si estos problemas parecen graves o no, debes mantener tu hogar en total limpieza para que disfrutes de una vida más saludable. El problema está en que, los desinfectantes y aromatizantes de hogar son dañinos para nuestra salud. Muchos de ellos contienen químicos muy fuertes que pueden llevarnos directo a emergencia. Es por esta razón que muchas personas prefieren dejar su casa sin limpiar. Por el contrario, algunas no se rinden tan fácilmente, si no pueden limpiar con tales detergentes, lo hacen solamente con agua. Pero ya sabemos que simple agua no eliminará los gérmenes y bacterias, y mucho menos aromatizará el ambiente. Pero, hemos decidido ayudarte a limpiar y mantener un buen aroma en tu hogar. Tanto así, que tus visitas desearán volver a tu casa, debido a la buena imagen que proyecta y a la fresca aroma que sobresale. Así que, sigue las instrucciones de cómo preparar este desinfectante y aromatizante casero. Ingredientes Una botella de spray que te facilite rociar adecuadamente la sustancia. Una cucharada de bicarbonato de sodio. Tres cucharadas de suavizante de tela. Tres tazas de agua. Preparación y modo de empleo. Pondrás en un recipiente las tres tazas de agua y la llevarás a la estufa. Luego, dentro de la botella, que funcionará como rociador, introducirás las tres cucharadas de suavizante de tela y la cucharada de bicarbonato de sodio. Luego de estar tibia el agua, la pondrás en la botella junto con todos los ingredientes y moverás o agitarás hasta que estén, exactamente, bien mezclados. Este desinfectante casero eliminará toda la suciedad de tu casa y la dejará con un olor impecable, si la rocias en lugares donde crees que se acumulan grandes cantidades de suciedad. Siempre ten en cuenta que si no mezclas bien, el bicarbonato podría causar daños a tus cortinas y pintura. Sustituye tus detergentes químicos por este casero y tu casa lucirá limpia y con un agradable olor. Si quieres seguir viendo más videos entonces puedes suscribirte a nuestro canal, Medicina Natural para Todos, y visitarnos en nuestra página www.antidotonatural.org. Gracias por visitarnos.